Este proyecto partió de un proyecto interno del SET, donde nosotros usamos el método de comunicación alternativa, donde incluimos la lengua de señas para la comunicación de todas las personas que no tienen un lenguaje oral. No es exclusivo de las personas sordas, sino que es para todas las personas que no tienen un lenguaje oral. Nosotros ya estamos llevando a cabo ese proyecto y dentro del marco de los 25 años del SET es la pintada de este mural, para ser una sociedad más inclusiva. Decía Tati en una entrevista que el lenguaje de señas está previsto que a futuro sea, como usted dice, el lenguaje universal. Porque sirve no solamente para las personas sordas, ¿es así? Claro, exactamente. Es lo que les decía, nosotros dentro del SET lo usamos como método de comunicación alternativa. Todas las personas que tienen algún inconveniente que no pueden desarrollar la lengua oral, no pueden verbalizar, ellos utilizan diferentes métodos. Utilizando la lengua de señas como una opción. Muy bien. Bueno, Luis, imagino que el convocado por el SET enseguida aceptaste esta propuesta y quiero que nos cuentes un poquito cómo surge esto del mural, en el sentido de por qué hacerlo de esta manera, los colores y eso que han elegido. Bueno, gracias por la nota, primero, por interesarse en esta actividad. La distribución se dio porque el tapial tenía este formato, así como un quiebre, digamos, bastante pronunciado. Los colores que se eligieron, digamos, eran un tanto representativos a lo del SET, digamos, un naranja, una tierra naranja. Y, bueno, acá estamos tratando de sumar un poquitito más a la sociedad. Muy bien. Bueno, aquí podemos ver, por un lado, las manos que forman las letras, pero también están los personajes, o sea, que muestran cómo realmente se utiliza la mano. Porque muchas veces vemos el abecedario, pero no se entiende bien. Me parece que, en este caso, todos aquellos que se interesen van a poder, por lo menos, aprender un poquito. Sí, como le dije hoy temprano a Mónica, creo que hoy voy a aprender más de ellos que ellos de mí. Sí, sin duda, sin duda. Y la importancia que tiene el lenguaje de señas, la verdad que uno que no está al tanto de estas problemáticas, digamos, de la sociedad, por ahí no se da cuenta. Sí, sí. Y me contaba de que, bueno, hay palabras específicas, digamos, de que tienen su propia seña, digamos, no solo la seña, no es que se deletrean una por una. Muy bien. Mónica, imagino que también esto de compartirlo como todo lo que hace el set, que vengan los chicos, que todos pongan ahí su granito, que todos puedan pintar y lo que hace que no, que todos puedan ser parte. Sí, eso es el objetivo principal, que todos seamos parte, que todos estemos incluidos en los proyectos. Volviendo un poquito a lo que decía Luis, el alfabeto de aquí lo lógico, que es lo que estamos haciendo acá en el mural, es para utilizar con las palabras que no tienen seña propia y con los nombres personales. Entonces nosotros podemos buscar en cada uno del dibujo que vemos acá para formar nuestro nombre personal. Pero la lengua de seña tiene su seña propia cada una de las palabras. y es para poder construir una sociedad más inclusiva. Dentro del marco de los 25 años del set, que estamos festejando en este 2023, esto era uno también de los objetivos y de los proyectos. Y bueno, por supuesto que lo convocamos a Luis y desde un primer momento él dijo presente, yo quiero estar. Nos dio toda su impronta, nos dio toda su carisma y acá está, aguantándose una mañana de sol, acompañándonos y bueno, con un trabajo en la espalda maravilloso.